El objetivo de Deporte B Noticias tiene que ver con no descuidar para nada la actualidad, pero al mismo tiempo darle un lugar a esta cantidad de disciplinas que, en nuestro caso, no necesariamente llegan en función de una aparición que encandile desde un resultado. Me sorprendo de ver que en la calle de repente me pasó en estos días carteles que... Se puede ver la televisión digital desde los teléfonos celulares, por ejemplo, porque es algo que yo no sabía. Y como todo, se me ocurre que en la medida en que la gente observe que es una alternativa interesante, que quienes lo hacen lo desarrollan desde este lugar desde el que hablábamos, desde el profesionalismo, desde la búsqueda permanente, lo tomará o al menos lo evaluará como una alternativa más. Y me parece que eso ya es interesante. Los objetivos de Deporte B son, en primera instancia, llevarle a todo nuestro pueblo de manera gratuita y en la mejor calidad los mejores eventos deportivos donde haya un atleta, un deportista argentino, ahí queremos que este deporte ve y se lo queremos dar a la gente, como te decía recién, gratuita y en la mejor calidad posible. Nosotros tenemos eventos que no tienen los demás, como por ejemplo el fútbol argentino, el automovilismo para todos. Y después hay una cuestión conceptual. Nosotros queremos tener un amplio abanico en cuanto a lo que cubrimos. Decimos en el trailer de la presentación del canal, decíamos que éramos el único canal que le iba a dar cobertura permanente al deporte social. Queremos que, como te decía recién, donde haya un atleta argentino, ahí este deporte ve. Queremos romper con la lógica de que a los deportes olímpicos solamente se los cubre un mes antes y un mes después de los Juegos Olímpicos. Nosotros queremos estar de manera permanente. Está muy buena la experiencia y es un desafío para nosotros. Acostumbrados a usar deportes y habitualmente el deporte en este país eternamente se utilizó más desde el lado del negocio. Está muy buena la propuesta de verlo desde otro ángulo. El deporte como desarrollo social, el deporte como inclusión social, como una herramienta educativa. Y desde ese lado es también un desafío para nosotros poder expresarlo y que la gente lo entienda como tal. Me gusta el desafío. Me gusta de repente poder hablar de la información de River o un Boca que vuelve Riquelme a de repente hablar de un deporte adaptado, de un deporte social, de una colonia de vacaciones para gente de más de 60 años, cosa que no es habitual escucharlo en un noticiero. Entonces me gusta este desafío. Además de ser un canal público y gratuito, está contando contenidos que antes no estaban en la televisión. Para nosotros eso es muy importante, forma parte también de la democratización de la comunicación de los medios audiovisuales que impulsa la ley de medios y esto agrega, avanza sobre un tema que estaba invisibilizado. Los Juegos Evita son unos juegos en los que participan más de un millón de chicos, chicas y adultos mayores de todo el país. Y esto no salía en ningún noticiero deportivo y no se contaba como una realidad que pasa tanto en Jujuy y en Ushuaia y termina en las finales que son en Mar del Plata. Bueno, esto va a estar como parte de la programación y de los contenidos del noticiero y también del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!